El Museo de Arqueología El terreno donde se va a construir es un terreno que son miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Aquí vemos una imagen de la fachada Tenemos los talleres y por supuesto las cabinas de proyección Y también sería la victoria Se va a hacer que hace 8 años ya Se lanzaron ese oxidado ¡Gracias! La llamada de los años viejos Fue un proceso muy complejo Porque el dinero ya se había perdido Tuvimos que recuperarlo Regresar un convenio Y el que yo conocí el proyecto Hace más de 5 años ya Lo que les propuse a la Autoridad Federal Es que no se llamara Los algunos tiempos en el que aprovecháramos Para construir un teatro En Afatzingán Que además Le pusiéramos el nombre De Constitución de Afatzingán Y lo vamos a agregar en 1814 Porque queda completo Un espacio digno Empezando porque cada año En condiciones normales Ahora no se ha podido Por el Podemos de Salud En los sanitarios Pero cada año Vienen los diputados a sesionar El 22 de octubre Y andan sesionando Pues ahí en la esplanada de la presidencia Reacomodando cosas Diseñando digamos ahí Las condiciones para el desarrollo De la sesión Y le des que este espacio Sea justamente también para ello Que puedan en el futuro Los diputados a la primera sesionada Tendrían un espacio Adecuado, apropiado Por un lado Y por otro lado Todo lo que se puede hacer En el marco de la difusión Promoción De la cultura Y de las artes La tierra caliente Necesita De esas herramientas De esos espacios Y buscar la forma De que se le dé Un uso permanente Este De Luis Normalmente Estos edificios O estos recintos Acaban siendo Espacios muertos Que solamente se utilizan Por ahí De vez en cuando Nos pasa Como los Viejos estadios ¿No? Un estadio Se utiliza Creo que 22 días al año Y el resto Ahí se mantienen Como un elefante blanco No quiero Y voy a suceder Lo mismo Con estos espacios Estamos Terminando también Tenemos previsto Para febrero Finalmente En el hogar El teatro Matamoros Un nuevo concepto Incluso podría haber Una hermandad De los teatros Está este Está en Maravativo Está en el citáculo Que también Me tocó construirlo Y pudiéramos Una hermandad Con el teatro Matamoros De Morelia Porque es un concepto Muy avanzado En donde Cumples Multifuncional Cumples para tres Tareas importantes Por un lado Propiamente Lo que tiene que ver Con el teatro Las obras del teatro Y la construcción O la producción Del teatro Pero también Para la música Es una sala de música Entonces ahí Se va a jugar A disfrutar mucho También de esa Expresión artística Y el cine Pocos teatros En el mundo Tienen esas Triple función Que sea un teatro Y la vez sea un cine Con la mejor tecnología Y lo más avanzado Del mundo Entonces una buena hermandad Con esta Con este recinto Para que se puedan Intercambiar Funciones Actividades Y aquí mismo Meterle mucho A la parte De la creación De los jóvenes Tienen eso En la casa De la estación Que promueven Hay talleres Artísticos Pintura Y demás Entonces bueno Apuntalar mucho Esfuerzo Porque le hace falta A la tierra Caliente Le hace falta A Patzingán Este esfuerzo Yo lo quiero ver Conduido Antes de que termine La administración Estamos proyectando Que a más tardar En junio De la entienda Estamos inaugurando Este recinto Teatro Constitución De Alpatingán De 1814 En el marco De los tiempos Tan difíciles Que nos toca vivir Por la doble O triple crisis Que estamos padeciendo Como El mundo Por un lado El tema Del coronavirus La enfermedad Que ha Privado de la vida Mucha gente Y que nosotros Como país No somos la excepción Estamos alcanzando 214 mil muertos Por el COVID-19 Y se prevé Que los meses De enero Febrero Arzo Puedan ser Muy Muy peligrosos Y por cierto Les pido Que no relajemos Las medidas Sanitarias Porque es la Era clave La vacuna Es Un Pudos dignos Y directos Es más show Mediático Que cierto Lo primero Que va a llegar La vacuna Creo que llegan 125 mil Dosis De 250 mil Que llegarán Pero eso es Para el personal Médico Y es una vacuna Que es muy Difícil De mover En términos Logísticos Es muy complicado Para empezar Debe estar En un ambiente De menos 20 grados Centígrados O más Cualquier Modificación De eso Puede ser Incluso Contraproducente Usar La vacuna Pero no es Que ya llegan Las vacunas Como llega La del sarampio O llega Cualquier otra Y ahora De vacunar Masivamente No va a ser así La solución La tenemos En las manos Nosotros Y aquí En la Pazingán Tenemos un Ejemplo De que si se puede Porque el presidente José Luis Cruz Se ha aplicado De adeveras Y hemos logrado Que la Pazingán Se convierta En el ejemplo De incluso Hay dos o tres días Que no hay contactos Y lo más importante Es que no hay hospitalizados Y que no hay defunciones Esa es una Tarea Que fundamentalmente Se la debemos A un día Lo municipal Porque quien Da los permisos De la fiesta De los quinceanios O de los toros O lo que sea Es el gobierno municipal Si el gobierno municipal No se aplica Pues es difícil Que desde fuera Vengan a poner Las medidas Con José Luis Vimos Vimos recorriendo Calles Haciendo videos Llamando a la gente A que se cuidara Porque hubo momentos En que se dispararon Muchos los contagios En mayo En el mes de mayo Los enfermos Hospitalizados Y muertos Falecieron muchas personas De cargo Pero en el trabajo Conjunto Y al pie de la letra Las tareas Que le toca Al gobierno municipal Y trazados por José Luis Cruz Las cosas cambiaron No queremos Que se nos modifique Eso No bajemos La guardia Es el gran conflicto Que tenemos Principalmente Con el gobierno Municipal de Morelia Que no hay Una determinación Para que se apliquen Las medidas Sanitarias Y hoy traemos Disparados Estamos a punto De regresar A Morelia A bandera roja Porque no hay Este Transitar Esta coordinación Esta Sincronía Y la sinergia Que se requiere hacer Para enfrentar Una adquirida Por eso Mi sincero A José Luis Presidente Muchas gracias Por tu apoyo Por tu actuación Por actuar En defensa De la salud Y de la vida De los habitantes De los municipios Esa es la tarea De un gobernante En cualquier nivel Que sea Es cuidar A sus habitantes Del territorio De los gobiernos Es la principal Responsabilidad Hay que cumplirla De la mejor manera Porque hoy Estamos nosotros En una condición Aceptablemente Bien Digamos Para no utilizar Otro término Que no Es difícil Decir que estamos Bien Donde llevamos Dos mil cuatrocientos Muertos No está bien eso Una o dos vidas Que se pierdan Ya no se Repara Esa pérdida Los pandeos No hay ningún éxito Pero en medio De las dificultades En Michoacán Está estable La administración De la crisis Y ahorita Estaba revisando Por ejemplo Hoy La noticia De hoy Es La ciudad de México Llega al ochenta Por ciento De ocupación Hospitalaria Para la COVID Y van derechitos Al colapso Del sistema Hospitalario De la capacidad Hospitalaria Cuando se rebasa La capacidad Hospitalaria Se entra En una situación Terrible Como están En el grupo Guanajuato Otro sistema De salud Mundo Augusto Más de ochocientos Hospitalizados O sea Y luego Estamos en diciembre Que es un mes Muy activo Reuniones Fiestas Convidios Que son Además Los principales Generadores Estos eventos Especiales De los contagios Así es que Compañeras Amigas Amigos Amigos De los contagios Hay que ponerlos Pues alertas No hay nada Más labioso Que la vida Y luego Si logramos Tener claridad En el tema De cuidarnos Vamos a poder También transitar En la economía Es que es otra cosa Que nos preocupa Mucho Porque la gente También necesita Resolver sus necesidades Económicas Alimentos Todo lo que ya sabemos Y en el terreno De la economía Es muy difícil La crisis económica Está Muy pesada Pero Aquí en la de cerraja En medio de las dificultades Vamos a sacar Fortaleza Como se dice Vamos a sacar Fuerzas De las flaquezas Y vamos a Mantenernos de pie Por eso este esfuerzo De reactivar Obras Vamos a Seguir Procurando La inversión Productiva Principalmente En infraestructura Le vamos a pegar Duro estos meses Haciendo Acustes Acomodos Para que Pues por el lado De sus hermanos Constructores Tengan Actividad Tengan trabajo O puedan Darle trabajo A la gente La construcción Genera Una gran cantidad De espacios Vamos a seguir Impulsando Las obras Estamos Haciendo varias Y vamos a Anunciar otras En los próximos días Para que La economía Se mantenga Casi ya Recuperamos Los empleos Perdidos En el estado Por los ocho meses De crisis Hasta ahora Pero queremos Que se reactiven Más Y eso Se va a hacer Con la obra Cuidar el tema Del campo La agricultura Sustentable Y otras actividades Que nos permitan Mantenernos De pie Tenemos una ocupación Hospitalaria Por cierto Bastante Asentable No llegamos Ni al 30% 25% Que nos da Cierta tranquilidad Pero eso Nos debe Llamar A mantenerlos Alerta Completamente Porque En cualquier Dato Se nos Descompone Esto El coronavirus No tiene Palabra En cualquier Rato Se dispara Una balada Y nos Descompone Todo Agradecerle Mucho A los Constructores Y agradecerle A Toño Macías Que nos Acompaña El presidente De la Cámara De la Industria De la Construcción Hemos Caminado Juntos A veces Con dificultades Por todo Lo que ya Nos ha Tocado Vivir Este es Un diciembre Como Más Menos Siempre Diciembre Es complicado Por mil Razones Se junta Todo Hasta la Parte Emocional Pero Aún Con el Coronavirus Es Muy Difícil El Titular De la Unidad De Salud Mental Del Estado Nos ha Estado Haciendo Algunas Compartiendo Información De Cómo Hay Que Hacerle Para Que No Nos Rumbemos En Este Diciembre Por Problemas Económicos De Salud De Mil Cosas Pero Repito En medio De eso Vamos A Mantener Nuestra Bien No hay Que Bajar La Guardia Es Un Ejemplo De Que Vamos A Seguir Para Adelante Quiero Además Reiterar El compromiso Porque Este va a ser Un buen Legado Tanto De José Luis Como Gobierno Municipal Como Gobierno Estatal De Sin duda Si Es Que Palpe Enhorabuena Y Ya Estaremos Por Ayer Junio Si No Pasa Otra Cosa Cortando La historia Inaugural Porque Quiero Terminar Todas Las horas Que Hacemos Que Se Termine Y Echarle Ganas Compañeros Apretar Pasos Para que Terminen Pronto Estén De 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 Como La Biblia De Estela Muchas Gracias A todas Y De Todos Buenas tardes